Hola, bienvenidos a una nueva lección. Yo soy Profesor Benny, tu profesor de Español. El tema de hoy es Las partes de la casa. El libro usado es Maravillas del Español Vol. 1. Bueno, empecemos. Aquí tenemos una casa. ¿Y esto? ¿Es la ventana o es la puerta? Es la ventana. Muy bien. Bien. ¿Y cuántas ventanas tiene la casa? Muy bien. La casa tiene dos ventanas. Uno, dos. La casa tiene dos ventanas y una puerta. En la casa tenemos diferentes cuartos, diferentes partes. En la clase de hoy, mencionamos ocho partes de la casa. Y podemos decir qué encontramos en cada parte y qué hacemos en cada parte. Por favor, mucha atención. Aquí tenemos la sala de estar. Y en la sala de estar tenemos El televisor El sofá La estantería El sillón La cortina En la sala de estar En la sala de estar podemos mirar televisión Y también podemos relajar y descansar. Aquí tenemos la cocina. En la cocina En la cocina encontramos La nevera El microondas El lavaplatos El basurero Y observamos esta imagen Tenemos La estufa El horno El horno Pero Completo Es La cocina De gas En la cocina Podemos Preparar Comida Aquí tenemos El comedor En el comedor Tenemos La silla La mesa En el comedor Podemos Comer Y beber Aquí tenemos El dormitorio En el dormitorio Encontramos La cama La almohada Para relajar la cabeza La almohada La sábana La cobija Cuando es Cuando es frío La cobija El armario O el ropero La mesilla De noche El cuadro El cuadro El cuadro Y la lámpara En el dormitorio Podemos Podemos dormir Aquí tenemos El cuarto El cuarto de baño En el cuarto de baño Encontramos La toalla La bañera La bañera El retrete El lavamanos El espejo La ducha La ducha En el cuarto de baño Podemos Tomar un baño Sepillar Los dientes Y También Podemos Ir Al retrete Aquí Tenemos El cuarto De lavado En el cuarto De lavado Podemos Encontrar La lavadora La plancha La ropa En el cuarto De lavado Podemos Lavar la ropa Planchar Y También Podemos Tender Tender La ropa Aquí Tenemos El jardín En el jardín Encontramos Las plantas Las flores Y El árbol En el jardín Podemos Plantar Aquí Tenemos El garaje En el garaje Encontramos El coche La bicicleta La motocicleta En el garaje Podemos Guardar Los diferentes Medios De transporte Muchas Gracias Por tu Atención Hoy Hemos Hablado Sobre Las partes De la casa El libro Usado Fue Maravillas Del español Volumen Uno Hasta la próxima Vez Adiós La 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 Gracias por ver el video.